Sirena Morena Tu cuerpo que tiene cintura de india Se baña en la arena encendida de sol Se nutre de todas las labias del aire Tu cuerpo corizo de espuma y de amor Sirena del Paraná En el hueco de mis manos beberá Sirena del Paraná En la sombra de tus ojos dormiré Tu silueta enamorada guardaré Diluyéndose en la tarde del avión Tu cabeza hecha de oro Venir a ladraré de tu pelo bajo el sol Y tu silueta enamorada guardaré Y tu silueta enamorada guardaré Diluyéndose en la tarde del avión Tu cabeza hecha de oro Juvenil a ladraré de tu pelo bajo el sol Si le da, si le da el Paraná Buena, 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 buen día Bravo, 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 bravo